Hola, buenos días. Estamos aquí para presentar a Adrián, que ya es un jugador conocido por todos, ya estuvo aquí la temporada pasada. Desgraciadamente el año pasado vino con una lesión que al final tuvo que operarse, pero tuvo una segunda vuelta que aportó mucho al equipo. Nosotros en verano estuvimos interesados en quedarnos con él, pero bueno, no se pudo llegar a un acuerdo con su club de origen. Y bueno, pues ahora se incorpora de aquí a final de temporada. Después nosotros estábamos muy contentos con su rendimiento y ojalá pudiésemos mantenerlo. Pero bueno, ya lo veremos cuando termine la temporada y lo que esperamos y estamos convencidos es que de aquí a final de temporada nos va a aportar mucho y nos va a ayudar a intentar hacer un final de temporada. Todavía queda media vuelta, una segunda vuelta buena con el equipo y que también nos ayude en la otra competición en que aún estamos inmersos. Pues nada, súper feliz. La verdad que súper feliz de estar de vuelta. Es un sitio donde he estado súper feliz el año pasado, pese a que no fue desde el principio como queríamos por culpa de esa lesión. Pero bueno, tuve mucha suerte la verdad de caer en este club que me mimó desde el primer día, me cuidó, me recuperó de la lesión. La verdad que bueno, pues lo que pude jugar, intenté ayudar al equipo en todo lo que fuera. Fue un año pues la verdad que muy bueno y bueno, ahora estoy de vuelta, estoy muy contento, muy contento. La verdad que la única pena es que no pudiera estar aquí desde el principio, pero bueno, ahora lo importante para mí que estoy aquí. Y bueno, llegar con muchísimas ganas, con mucha ilusión para en esta segunda vuelta pues poder ayudar al equipo en todo lo que pueda. No, yo en el momento que sabía que podía haber pues alguna opción de volver a venir para acá, en todo momento les he dicho a mis agentes que intentaran pues que fuese el sitio porque realmente es donde yo quería estar y muy feliz, muy feliz de que se haya hecho, de que esté ya aquí. Es un sitio que creo que me adaptaré lo más rápido posible porque bueno, ya conozco a casi todo el mundo y la verdad que muy feliz. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.